En este programa promovemos también los primeros niveles de la educación, con el asesoramiento del Departamento Pedagógico del Colegio San Joaquín de Villa Ballester y la dirección de Susana Mazaro. Bueno, seguimos en San Joaquín con Romina Aguilar, coordinadora de inglés, de jardín y de primaria, y hoy vamos a hablar específicamente de primaria. Los colegios bilingües tenemos una característica y es que son de doble escolaridad, los alumnos están aquí todo el día. A veces la consulta de los papás es, ¿qué pasa con la fatiga? ¿Qué pasa si los chicos se cansan? ¿Cómo pasan el día? Bueno, como siempre yo les digo, nosotros pasamos mucho tiempo con los chicos en las aulas y esto es una cuestión de seguimiento. Contar, Romy, ¿cómo es este tema? En realidad nosotros, después de muchos años, yo hace 15 años que estoy en la escuela, en la institución lo que hemos podido ver es que la gran variedad de actividades que tenemos dentro de la primaria produce una motivación permanente en el cambio de actividad que como primera medida evita el aburrimiento o el cansancio que puede tener más que ver con una falta de motivación que con un cansancio físico que en un nene de 6 años en realidad vemos que se cansan poco. En realidad más bien tiene muchas ganas y mucha energía. Las actividades son muy variadas. Nosotros ya a partir de hace dos años hemos logrado poder hacer un cambio importante en la institución que ha beneficiado mucho que es poder tener inglés de primero a cuarto año de primario en el turno mañana. Esto ha beneficiado porque los chicos están como más concentrados en el turno mañana y favorece el aprendizaje de otra lengua que siempre el contenido en otra lengua puede tener un nivel de complejidad un poquito mayor. Y ya a partir de cuarto tienen horario mosaico que esto significa que tienen inglés y castellano en cualquiera de los dos turnos. Bueno, como siempre, cuando tengan alguna consulta, los papás del colegio que siempre lo hacen por mail, toda la comunidad puede hacer consultas a San Joaquín y con gusto les responderemos acerca de cualquier tema sobre bilingüidad, sobre educación, sobre colegio primario, secundario, lo que ustedes necesiten y esté a nuestro alcance.